Este domingo en esta semana, los personajes más destacados del 2014. Este es un chantaje a los nicaragüenses, está quitándolo de la libertad, está violando nuestros derechos. Sin pedir permiso, se metían hasta los cuartos a medir. Y a nadie le ha llegado a decir, hombre, ¿en cuánto me das tu finca? ¿Te la vamos a pagar a tanto? ¿Estás de acuerdo? Los ciudadanos de Rivas, Ometepe, Nueva Guinea, El Tule y Punta Gorda, que lideraron las 16 marchas en defensa de la tierra, el lago Cozibolca y la soberanía nacional. Que tengan mucho cuidado, que se fije la decisión que está tomando, que Nicaragua es para los nicaragüenses. Esta lucha es de todos, porque los afectados somos todos. Nosotros vamos a estar defendiendo la soberanía de Nicaragua, no vamos a dar ni un paso atrás. Ellos son los personajes del año. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.